¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a jugar como especial de Navidad a Mario Kart 64 y también como especial de Nochebuena. Es decir, como hoy es Nochebuena, 24 de Diciembre, así que haré este gameplay como especial. Ahora sí. ¡Intendo! ¡Bienvenidos a Mario Kart! Bueno, sincronizamos los controles. ¡Bien! Y para decirles que este juego de Nintendo 64 de 1996. Seleccionamos Carrera Camps. Escogemos cualquier personaje, puede ser Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser, Wario, Donkey Kong y Yoshi. Esta vez escoge de a Mario, porque son mis personal gobiernos. Seleccionamos una copa. Esta vez vamos a seleccionar... Copa Champiñón. Copa Champiñón. O Copa Bombito. Bueno... Bueno... ¡Bien! 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 Y también me acuerdo de unos videos de Mario Kart 64 donde sale un trailer de Mario Kart en live action, donde Wario mató a Luigi en una carrera y murió, entonces Mario se preparó para la venganza con un honguito y un caparazón. Bueno ya hemos pasado la primera vuelta y había otro que del mismo juego pero que sale también en live action, solamente una parodia, donde tendrían que lanzar un bloque explosivo y al final es que el bloque explotó un camión de bomberos. Actualmente me sigue recordando en el video, e incluso en 2013 he visto el video de Remy Kart 64 donde hacía el papel de ese juego y me encantaba ese video, esta la primera parte de Remy Kart y segunda parte. Llamamos este conjunto de bananas. Mi Mario Kart favorito es el Wii, el Super Circuit creo que es de la Game Ball. El Mario Kart de la Game Ball Advance, creo que el Super Circuit es de GameCube. Y el de 64, no, el 2-64. No me gusta el Super Mario Kart porque el 2D y los controles son más tiesos. Es mejor el 64, el de 64, el de Game Ball Advance. Ya vamos a terminar esta carrera y llevo este conjunto Tanto de caparazones de tortuga culpa para proteger como si fuera un escudo de acu-acu de Crash Bandicoot. Ya vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a la meta. ¡Sí! Hemos pasado la primera carrera. Vamos a jugar otra carrera para disfrutar de la noche buena en Navidad. Para los... Los internacionales creo que... No, todavía no es. Que pasen una feliz Navidad. Pivotamos otra cáscara. Ay, me las he comido esos egresos. O no sé... ¿Qué es eso? Un toko. Esa carrera me recuerda a la pradera que jugó de Mario Kart Wii. Tengo que tener cuidado con los baches. Uff. Ten cuidado. Otra vez. Vítame en Luigi y el Donkey Kong se... Procesaron. La estrella. Bueno, seguimos con la carrera. Oye, pronto si querés un nombre completo estará en directo, más tarde. Y en la semana pasada estaba practicando pasando las carreras en Mario Kart. Hasta que ganó un premio, un trofeo. Osurro a la línea de Mario Kart. Oye. Chez yo. Cuidado con esas bananas. Uy, Tom King Tom. Fue el primer enemigo de Mario Bros. Ah, es la banana. Mamma mia, casi me pierdo. Siiii. Hemos pasado la segunda carrera. Y bueno chicos, espero que les hayan gustado este gameplay. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para que lleguen más notificaciones. Y nos vemos con un próximo video y con un próximo gameplay. Amigos, si Dios quiere para otro día. Chao, hasta la próxima amigos. Que tengan una buena noche, una feliz navidad. Y muchas felices fiestas. Que tengan una noche buena. Adios. Feliz Navidad. Ho, ho, ho.